GANG GANG Esto para todo el que habla de lo que habla Pero no sabe de que habla Pa que sepais de que hablo Money, troubles, comas Hosts, killers, hustlers Dope shit, damn blood Puta, droga Fama, shows, coca Haters, la vida de un boss Yo, dame trap life Dame trap life Dame trap life Fuck your whole life Dame trap life Dame trap life I say fuck your whole life Cada vez más convencido que yo vivo para esto Taitos es cocío Porque tengo el primer puesto He mandado mi vida de antes a tomar por culo El keo es diferente Nunca va sobre seguro Ahora hay putas Drogas Nalgas en pompa Clases, dinero Ferrari, teta rosa Feca, chota Sliding como cobra Holy por la zona Trap y mercadona Esto para todo el que dice que yo soy un feca Primo a estas alturas recogimos la cosecha Esta vida no es penalti esta vida cosa hecha Yo elegí todo esto, me gusta meter cabeza Quiero Rollsways Feno O black like Venom Bowling Speedy Puta soy veneno Benjis Cuero Pollo calimero Hunners en el suelo Trending por el ghetto Yo no soy un gangster, yo no soy un guerrillero A mi me gusta vacilar con mi cara Niño bueno Controversia, controversia, el keo siempre esta a fuego Cuidado Sed inteligente, no caigáis en mi juego Esto es money Chavas Kamas Hoes Killers Hustlers Dope shit I'm low Putas Drogas Fama Shows Coca Haters La vida de un bozo Dime trap life Dime trap life Dime trap life Fuck your whole life Echa en mi trap life Dime trap life Dime trap life Dime trap life Fuck your whole life Me lo tienen dicho que la cabra tira al monte Drogado como profesión, sanado como deporte Sé que estoy jodido que hay un precio por mi nombre Todo el mundo quiere pisar adentro en la casa el jonde Yo soy real Shit Don't fuck with my clique Demasiado puro honey Better take a pic I got a bad bitch Wedding on my whip Voy medio dormido Baby conduce por mi Tengo peso en la cartera Beso en todo el cuello Mírame mi vida por lo que moja en tus sueños Trapping for the pesos Make me feel un bandolero Soy la voz como Héctor Y de abajo como Tego Mírame bien mami Estoy flexiando como nunca Estábamos en la mierda Ahora soy la mierda pura Tengo una morena que me baila como rumba La traigo loca enamorada como el blanco zumba You ain't even know it What the hell bitch I been through Baby you still love me till she turn into a dick fool Que yo never die All this shit ain't gon' stop me Va no pasa na' El queo se adapta fácil Esto es money Chavos Comers Hoes Killers Hustlers Dope shit I'm gold Esto es puta Droga Fama Shows Coca Haters La vida de un boss Yo, that my trap life That my trap life That my trap life I said that my trap life That my trap life That my trap life Fuck you The whole life Eh Pose